Nos encontramos con Adriana Resca del Vacunatorio. Bueno, Adriana, tema vacunación, tema vacunación COVID. Se habló muchísimo al comienzo, había una expectativa enorme por la vacunación, fue pasando el tiempo, ¿y qué sucedió con esta vacuna? Bueno, buenos días. La vacunación COVID. Al principio estaban, todos estábamos muy entusiasmados con la vacuna. La vacuna era querer vacunarse y vacunarse en tiempo y forma. Después esto de vacunar de 2.300 personas por día, pasó al día de hoy a vacunar 30 como mucho. En cuanto a refuerzos, y te diría que 5 personas por semana, primera dosis. O sea, que todavía queda población indecisa o aquellos que deciden irse a otro lugar, a otro país, que les piden las dosis de COVID, entonces deciden venir a vacunarse. Adriana, en el marco justamente de esta situación y haciendo un balance estadístico, de aquellas personas que se colocaron la primera dosis, hoy con las dosis que tienen que estar, son 3 dosis con refuerzo y segundo refuerzo, ¿qué porcentaje llegó a cumplir ese proceso? Mira, hace unos días atrás estábamos analizando qué cantidad de población se ha vacunado. Si te digo números exactos, todavía no los tenemos, pero se ha vacunado el 75% aproximadamente, con primer refuerzo, segundo refuerzo COVID, mayores de 18 años. O sea, que quedan muchos todavía para que vengan a completar dosis. Hay gente que se ha colocado una sola dosis y no vuelve más. Y hay un alto porcentaje de esas personas que no se colocaron la segunda dosis. O aquellos que piensan que con dos dosis es suficiente y no han completado los esquemas. También cuál fue la situación que se nos dio de que hubo gente que tuvo COVID, a los 90 días tenía que volver a colocarse el refuerzo y todavía no viene. Pasó ya dos años de lo que fue, estamos ya prácticamente a dos años y medio desde el comienzo de la pandemia, dos años y meses. ¿Se relajó mucho la sociedad? ¿Se relajó mucho el tema de o se obvió de informar, dejar de informar quizás periódicamente los datos oficiales, teniendo en cuenta que eso a la gente quizás la tenía atenta a la situación? Mira, puede ser una de las causas. Pero yo creo que la población al ver de que bajaron tantos los casos, se relajó, se relajó demasiado. Si yo te digo de que se dejó de informar, a lo mejor se dejaron de informar en general los casos, los porcentajes diarios de COVID. Hay gente que se confundió en cuanto a no se hizo pa' más, porque es una, ya está considerada una enfermedad endémica. Pero yo creo que las vacunas nos han ayudado mucho. Estoy súper convencida de que las vacunas nos ayudaron a paliar esta situación que tanto miedo y dolor nos dejó a todos. Por un lado, por el otro, por compañeros, por familiares, por lo que fuera. Fue pandemia, fue grave, pasamos momentos muy, muy, muy estresantes. Entonces, ahora es como que se relajaron y eso fue lo que también en este momento no nos permite llegar a cumplir las metas en cuanto a vacunación COVID con los refuerzos, con primeros, segundos refuerzos. Hay lugares que sí siguen hisopando. De hecho, en los defectores públicos hay casos COVID positivos. No te sé decir, a ciencia cierta, el porcentaje, cuántas personas ingresan a los nosocomios, a los centros de salud que son diagnosticados con COVID positivo, pero sí hay COVID. Y es que nos tenemos que seguir cuidando, más allá de que hayan sacado el barbijo en las escuelas, que la gente ande sin barbijo por ningún lado, pero tenemos otras medidas de precaución, medidas de cuidado que las tenemos que seguir cumpliendo. Seguir cumpliendo como ciudadanos, más que como personal de salud, que obviamente somos los que más afectados nos vemos, pero como ciudadanos tenemos que seguir teniendo el compromiso de cuidarnos y cuidar al otro. Ya se habilitó también la vacunación para menores, para bebés, para niños. ¿Qué pasó con esta vacuna? ¿Hay respuesta por parte de los papás? ¿Hay una distancia al respecto? Mira, era una vacuna que era muy esperada. Todos los papás venían y preguntaban, ¿y para los menores de tres años cuándo? ¿Para cuándo puedo traer mi hijo? Resulta que nos encontramos en este momento con que tenemos vacunas. Tenemos vacunas para mayores de seis meses, de seis meses a tres años, que es la moderna pediátrica. Y te diría que no se está vacunando muchos niños. Por día estamos vacunando entre cinco y siete niños, entre seis meses y tres años. O sea, de que a lo mejor más allá que se informó, la señora ministra lo dio a conocer en las redes cuando se empezaba la vacunación. Aquí también cada vez que viene una mamá a vacunar a su niño entre esa edad, ese grupo etario se les dice que ya está la vacuna y todo, pero hay cierta resistencia todavía a traerlos a vacunar. Puede ser el frío, que no los quieren sacar por esa sola vacuna, por esperar a que les toque la vacuna de calendario. Entonces ahí aprovechan y aplican todas juntas, porque es una vacuna que se puede coadministrar con las de calendario. ¿Y eso lo has visto a aquellas mamás que vienen con los bebés mayores de seis meses con la vacuna de calendario? ¿En un alto porcentaje se van vacunados todos o no? Sí, sí, sí. Cuando ya les toca la vacuna de calendario, por eso te digo que no han venido expresamente a colocarles vacuna COVID, sino que vienen por la vacuna de calendario y les colocan la vacuna COVID. Pero venir específicamente a colocarles, muy pocos. ¿Hay alguna contraindicación para colocar esta vacuna? ¿El bebé no debe tener algún tipo de patología o cómo es? Y, por ejemplo, un bebé que tiene fiebre, diarrea, vómitos, no se puede vacunar. Pero si tiene una rinitis alérgica, no hay ningún problema. Se puede vacunar como cualquier otra vacuna, como las vacunas de calendario o las recomendaciones de las vacunas COVID. Nada más. Y que si hay niños inmunosuprimidos, nosotros tenemos que hacer por ahí con el papá, va a ver si tienen algún tratamiento específico, que no sería contraindicación de la vacuna, pero nosotros tenemos que estar al tanto de qué patología tienen. Luego de colocar esa vacunación a los niños, a este rango etario de seis meses a los tres años, ¿hay alguna secuela? Porque a los mayores nos daba el dolor de brazo, dolor de cabeza, a veces sentías algunos síntomas durante 24 horas. ¿Qué sucede en estos casos? También lo mismo. ¿Cuál es la sintomatología? El caimiento puede estar con fiebre, febrícula, ser en fiebre, tener temperatura alta, pero no más de eso.